Hola a todos, en este nuevo vídeo les voy a enseñar a como hacer una copia de seguridad de tu dispositivo, es muy fácil en mi me hizo es muy fácil, entramos en ajustes, después bajamos abajo del todo y entramos en almacenamiento, una vez entrado en almacenamiento pone copia de seguridad aquí puedes seleccionar lo que quieras, es decir, si quieres seleccionar los mensajes el correo las llamadas perdidas, las aplicaciones lo que quieras gestionar, las fotos es decir, por ejemplo quieres hacer solamente una copia de seguridad del día que tú quieras, solamente de tus fotos por, desmarcas todas las casillas, es decir, tú lo que estuviese en azul marcado, lo quitas y solamente marcas el álbum, la foto lo que tú quieras hacer, vale y le das a hacer copia de seguridad como estáis pudiendo ver yo en mi caso estaría haciendo de SMS, de registro y tardaría súper poco en hacer la copia de seguridad, vale y una vez hecha ya la copia de seguridad suele tardar bastante poco, es decir depende de lo que lo que queréis hacer si tenéis una aplicación pues va a tardar a lo mejor un minuto y si tenéis 20 aplicaciones pues te va a tardar media hora, vale eso dependiendo pues es muy fácil bajamos a cerca acerca del teléfono almacenamiento copia de seguridad y le damos como estáis pudiendo ver ahí ya tienes tu copia y ahí también saldría lo de restaurar copia pero eso cuando tú quieras restaurar la copia si has formateado lo has restablecido el dato de fábrica pues le das a restablecer y se restablecería todo pues bueno hasta aquí ha llegado el vídeo dale a like suscríbete comenta compártelo y hasta luego y un saludo y un saludo